hola muy buenas noches amigos en este miércoles 29 de abril de 2020 seguimos en cuarentena como todos los días estoy en casa hoy les voy a cantar una canción muy especial para mí porque estaba de moda en el año en que estuve embarazada de mi hijo y bueno fue muy difícil durante muchas décadas poder escucharlas sin llorar porque me causaba muchísimo dolor en la letra misma lo dice todo se titula rosas de la oreja de van god vamos a ver cómo me sale un beso grande en un día de estos en que suelo pensar hoy va a ser el día menos pensado nos hemos cruzado cuando has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado desde el momento en el que te conocí resumiendo con prisas tiempo de silencios te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas mil rosas para mí porque ya sabes que me encantan estas cosas y no importa si es muy tonto soy así y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves pasarte por aquí donde los viernes cada tarde la esperanza dice quieta quizás sí escapando una noche de un bostezo del sol me pediste que te diera un beso con lo baratos que sale mi amor que te cuesta callarme con uno de esos pasaron seis meses y me dijiste adiós un placer coincidir en esta vida allí me quedé con la mano en el corazón y la otra excusas que ni tú entendías por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas mil rosas para mí aunque ya sabes que me encantan estas cosas no importa si es muy tonto soy así y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves pasarte por aquí donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí pero sí y y y y y y y